Sí. Antes daban la palabra y todavía no me acostumbró. Jan Salazar. Sí. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a las gobernadoras, a los gobernadores. Preguntar si en esta reunión se habló sobre la federalización de la salud, del servicio de salud, ya que aquí vemos a gobernadores, por ejemplo, está el de Durango, está el de Nuevo León, está la gobernadora de Aguascalientes, el gobernador de Coahuila, que pues son, entiendo yo, los que faltarían eventualmente de unirse al servicio de salud federalizado en este gobierno que prácticamente ya termina el presidente López Obrador. ¿Se ha hablado al respecto, doctora? Sí, hemos hablado con ellos, con la gobernadora de Aguascalientes apenas tuvimos la oportunidad de vernos después de la elección, pero Coahuila y Durango nos hemos visto, estuvimos allá con el presidente, revisando el proyecto de agua saludable y otros proyectos, particularmente en la laguna. Y lo están revisando los gobernadores. Hay interés, pero pues es una decisión de ellos, de la gobernadora, y aquí les pueden decir que lo están revisando. Todavía lo están pensando, lo están analizando. Segunda pregunta, doctora. Les comento, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que se los he comentado previamente. En el momento que el sistema de salud del Estado pasó al IMSS-Bienestar, se basificaron a cerca de 4.000 trabajadores de la salud y sus salarios se aumentaron de 11.000 pesos, incluso médicos especialistas, que nosotros no podíamos aumentarles el salario, a salarios de 36.000, 40.000 pesos. En el solo momento de incorporarnos al IMSS-Bienestar. Entonces, tiene muchos beneficios, pero pues ya ha sido así un asunto voluntario y tendrán ellos que decidirlo. Gracias, doctora. Nuevo León también que nos lo comenté. Sí, Nuevo León también. Segunda pregunta, doctora. El día de ayer, la excandidata Xochitl Galvez llamó a presentar un juicio ciudadano ante el tribunal para evitar, lo dice ella en sus palabras, una gandalle de curules de Morena y aliados. ¿Qué podría comentar al respecto? Doctora, yo sé que usted está, ya lo ha dicho ahorita, ya está próximo a que el tribunal electoral le entregue su constancia como presidenta electa, pero pues paralelamente corre este proceso o este camino donde la oposición incluso ha hablado de esta manera, como lo está haciendo la señora Xochitl Galvez. ¿Qué reflexión le da a todo esto? ¿Qué está pensando? ¿Qué respondería al respecto? Lo que nosotros estamos diciendo es que se siga el mismo criterio que se ha seguido en las últimas definiciones de los diputados y diputadas plurinominales y de la lista del Senado, que son criterios constitucionales y que están en la ley electoral. Por eso hablamos de que no existe la sobrerepresentación, sino que sencillamente es que se cumpla con la ley y con la Constitución. Entonces el INE ya determinó cuántos diputados y diputadas le tocan a cada partido político y tiene que definirlo el tribunal electoral. Entonces a lo que estamos llamando es a que se haga de la misma manera como esté establecido en la Constitución, en la ley electoral y como se ha hecho en las últimas elecciones de los últimos años. Algunos pues no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la Constitución y las leyes. Entonces yo de hecho grabé un video en la mañana sobre este tema y ese es el llamado que estamos haciendo. Que no sea diferente a cómo se hizo en el 21, a cómo se hizo en el 18, a cómo se hizo en el 2015. Y por último, doctora, preguntarle a propósito de esta reunión, esta sería la segunda, con gobernadores, gobernadoras. En el tema de la seguridad pública, hemos visto que en general en el país ha funcionado muy bien el Gabinete de Seguridad. Me refiero a la coordinación con la mayoría de los estados. Se ha hablado sobre reforzar este respecto, me refiero porque probablemente por lo que se ha estado trascendiendo o comentando en los medios de comunicación, porque usted está en ese proceso del esquema de la estrategia para poder coordinar mucho mejor, me atrevería a decir, reforzar con los estados. Se ha hablado al respecto, la mejoría con las fiscalías estatales, con las secretarías de seguridad, se ha hablado al respecto y le agradezco las respuestas. Ahora estemos reuniéndonos para el tema de infraestructura principalmente. Para seguridad y habrá otras reuniones, tendrá que ser ya con el Gabinete de Seguridad. Nosotros hemos planteado una estrategia de cuatro ejes. La primera es atención a las causas, que es la más importante de todas. Mientras las y los jóvenes tengan opciones de acceso a derechos, no se acercan a un grupo delictivo. La segunda tiene que ver con más y mejor Guardia Nacional. Vamos a fortalecer la Guardia Nacional, a consolidarla. Lo dije en su momento, en la Guardia Nacional, ya cuando lleguemos, tenemos que trabajar en el tema de seguridad en carreteras, tenemos que trabajar en el tema del fortalecimiento de la Guardia, no solo como presencia, sino también como primeros respondientes. Incluso en su momento, cuando era jefe de gobierno, lo hablé con el general secretario, estuvieron de acuerdo y van para allá, no es algo nuevo. Lo tercero es inteligencia e investigación. Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación. Estamos conformando, inclusive legalmente lo vamos a hacer, vamos a hacer modificaciones para constituir el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Eso significa que va a haber mucho más coordinación, inteligencia e investigación entre Marina, entre Sedena, entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, los estados, las fiscalías, aun cuando tengan autonomía. Y la cuarta es coordinación, coordinación con los gobiernos de los estados, coordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales, coordinación con las fiscalías, porque el que sean autónomas no quiere decir que no haya coordinación. Y en su momento también, pues, con el Poder Judicial, que aunque es un poder distinto, tiene que contribuir también a la pacificación del país. Para eso también, pues, está la reforma judicial en puertas, pero tiene que ver con que el Poder Judicial también se comprometa con la seguridad del país. Recuerden que hay una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ya le corresponderá al nuevo secretario de la Defensa el nombramiento del responsable de la Guardia Nacional. Pero eso no quiere decir que no van a estar en el gabinete como ahora. Y como lo he dicho, vamos a invitar también al fiscal general de justicia a que esté en el gabinete de seguridad para que podamos coordinarnos de mejor manera. Gracias. 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 Gracias.